Buenos días, espero que todos se encuentren bien, que hayan amanecido al cien, ¿verdad? Yo estoy muy triste porque me están criticando mucho, pero bueno. El día de hoy, hoy domingo, nos vamos a ir al campo de la Matillo. Ya dentro de una, aproximadamente entre una media, una hora, nos toca jugar. Acá nosotros nos toca jugar la final, la gran final. No había podido grabar un video allá en el campo, pero el día de hoy, primero Dios lo logro grabar. ¿Por qué? Porque yo estoy metido en un campeonato y las niñas, los patogos, la niña, el ángel, el ángel, el ángel, el ángel, ahí está la imita. Bueno, ellos, este, ¿usted nos va a contestar? Entonces, vamos a ir, nos vamos a ir allá a la Matillo porque el día de hoy jugamos la final. Yo estoy metido en el equipo de acá, de nuestra aldea y gracias a Dios, logramos pasar una final más. El año pasado nos llevamos dos finales, nos llevamos las de allá, de la Matillo, nuestros vecinos de la otra aldea y nos llevamos de acá, de la aldea a nosotros. Acá el campeonato de acá. Y el centro. El centro, el jabalí. El día de hoy, este, don, don Gómez, este, Gómez, eh, mandó una cantidad de 375, eh, y gracias ahí a él, pues, él, este, mandó una colaboración para los muchachos, los que vamos a jugar allá, el equipo de jabalí. Entonces, mandó para que compráramos los gators, él mandó una cantidad de 375, acá se fueron 200, eh, 340 o 35 o algo así. Y el resto lo vamos a comprar en bolsas de agua pura, que toca allá, ¿verdad? Vamos a comprar bolsas de agua pura y todo lo demás, ¿verdad? Eh, como le voy a repetir, estoy muy feliz, ¿va? Porque estamos, gracias a ellos, estamos en otra final más. Vídeo, ¿verdad? Entonces ahí le agradezco a, le agradezco a don Gómez, eh, por haberme, por haber mandado ese dinero a, a mi nombre, ¿va? Eh, muchas gracias, también mandó otro, otra cantidad de dinero, pero ese video, ya le dije allá, que se va a hacer, eh, el, este, no más regresemos de, de allá, ¿verdad? Porque el día de hoy, pues, a ver, eh, esperemos en Dios que sí nos llevemos a la final, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¡Bien! Bien, va. Que la van ganando seguida, va, que se llevan a tercer lugar. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ganar. Dos, porque esta no se sabe. Bueno, eh, eh, pues el año pasado jugamos, el año pasado, el año pasado jugamos con el mismo equipo y le ganamos en penales. Entonces hoy jugamos. Las tres veces. Con el mismo equipo también en Filipinas, jugamos la semifinal, le ganamos en penales, igual el año pasado. Ojalá que se le repita otra vez. Porque el año pasado jugamos con Filipinas en la semifinal. Ah, también. Este año lo mismo jugamos con Filipinas, le ganamos en penales, también el año pasado le ganamos en penales. Ajá. El día del año pasado también le ganamos en penales con el que vamos a jugar en la final. Ya, no me, ya no me recuerdo. Sí. Yo me recuerdo cuando estaba Juan, cuando estaba yo cubriendo. Bueno, entonces vamos, voy a, voy a contar, miren ustedes, voy a contar ustedes, esto está a diez quetzales. A diez quetzales está cada, cada bote, ¿verdad? No, no, con el camioncito revieras. Vean ustedes, aquí no hay nada, ven, acá no hay nada. ¿Solo el hielo? Solo el hielo, solo el hielito, ¿verdad? Entonces me costó bastante conseguir la hielera a ustedes, gracias a este, a este, a un cuate que nos empezó. Van dos, cuatro. Ay, usted está contando. Sí, aquí van cuatro, cinco, seis. Vamos a dejar una bolsita para que vaya en medio, ¿verdad? Sí, cinco. Es, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez. Ya fueron diez, ya fueron diez, ya hay tres. Ahorita vamos con la hidravila, estos sueros están a veinte. A veinte. Lo que pasa es que cuando puedan debajo del suero. Están uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Sí, la hema, hijo, once. ¿Y a quién echarle el hielito? ¿Pero se lo pico o así? Yo digo que así, en dos, digo yo. Ah, sí, porque no lo pico. ¿Ahí, ahí, ahí cuántas se hicieron por todo? Como lo voy a repetir, fueron doscientos, fueron trescientos, eh, trescientos cuarenta y él mandó un detalle trescientos setenta y cinco. Él mandó un detalle trescientos setenta y cinco. Estoy muy agradecido, gracias ahí al señor Gómez, eh, por, por haberme mandado, por haberme mandado esto para los muchachos, ¿verdad? Eh, aquí está invertido, vean ustedes. Ahí está invertido para que, este, vea, eh, el señor Gómez de que sí lo invertimos, nos tiene aquí. ¿Cales van a decir, va, por qué gastaron ese dinero? Pues en un futuro lo van a necesitar. Pero, pues, eh, como dicen, ¿verdad? Si lo mandaron para, 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 para que le comprara a los muchachos, los que vamos a jugar pelotas, eh, eh, lo tengo que hacer, va, porque si no, pues, quedó mal. Ah, como estaba quedando mal ya en estos días. Eh, no quiero quedar mal con él, con don Gómez. Eh, muchas gracias ahí a él por el apoyo. Eh, como les dije, pues, mandó también una, mandó una ayuda. Y eso lo vamos a hacer después de, de que vengamos allá. Yo ya hablé con Jacqueline y lo vamos a hacer cuando él, él venga, ¿verdad? Cuando vengamos. Pues sí, cuando vengamos. Está nervioso tu papá. Ajá. Y bueno, pues, yo, pues, le doy las gracias ahí a, 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 al sucriptor que mandó a, a regalarle esto a Jorge, ¿verdad? Para que él pueda ir, darle a los, a las personas que, que juegan con él en el campeonato. Eh, se siente muy bonito. A mí antes no me gustaba nada de eso, ¿verdad? Más bien me enojaba cuando Jorge se iba allá. Pero como hice un dicho, si no puedes, como el enemigo, únete a él. Y ahora, este, sí, nos gusta ir. Como también antes yo no podía ir porque todos los niños estaban pequeños. Ahora ya están grandes. Todos. Yo desde que estaba pequeña me gustó, me gustó. Y andando, andando pañal, pachano, que todos están grandecitos. Incluso hasta ahora nos dicen, mamá, vamos, mamá, vamos, vamos, a ver a mi papá. Seguro que habiéramos comprado otra bolsa de hielo. Una, tomas. Mi hijo vaya a traerse otra. Ahí, ve, ahí le metí ahí. Un cartón, yo no tengo un cartón. Pero para llevar esto Jorge, va a ser pesado. Ah, pero lo voy a meter. ¿Usted le hubiera dicho un, dos, mi amor, dos? No, a ver si se va a partir de ahí. Ay, ¿y quién se va a llevar esto? Ahí lo van a venir a traer. Hijo, ahí se apura. No, venga ese patón. Vénganse. No, porque me dejó los calientes. No, frías para que los hidravídea y los peitos van ayudando. Pues sí, como les decía, verdad, antes a mí no me gustaba eso. Pero ahora, pues los días, domingo, lo ocupamos en ir allá. Y ya media vez, ya hoy es el último día. Ya los otros vamos a dedicarnos acá. Hoy sentí que luego pasó el campeonato. Papá, va que hoy luego pasó eso, antes hasta los dos. O porque muy pocos se hicieron, o co. Sí, aquí vamos a echar unas bolsas de agua pura. ¿Cuánto de solo un hielo hubieran comprado? Una bolsa o tres. No, dos, dijo mi mamá. No, sabe. Sí, pues ahí estamos. Ven, usted cómo va a caer. Va a caer un calimex. Estos patitas ahí. Ahí está, eh. ¿Dónde me va a tirar hasta la basura? Sí, please, por favor. Ahí la basura, bichito. Please, por favor. Laima me toca ya le digo. Vale, ahí estamos, ven. Ahí está, mire, eso ayuda así. Ahí está, eh. Que vaya al lado también. Mamá, ¿qué significa? Please, por favor. No, pero otra cosa debe ser. No va a caer el hielo. Bien. Ay, ya no me toca. Las bolsas, ¿cómo se va a partir? Ay, ya me encontró. ¿Ven, ahí trae uno? No. Es que una le dije. ¡Cúrate, mi amor! Una le dije. Bueno, a la una nos toca jugar. Esperemos en Dios y que... de que... Ya no va a sacar nada afuera. Ya no. No, perece bien. Ya no, este... Ay, yo estoy. si quieres grabar este amor entonces ahí pues muchas gracias como les voy a repetir vamos a hacer un video allá donde los muchachos van a estar agarrando ahí ellos pues ojalá que Maliagún se dejen grabar ahí agarrando los lejitos pero que se dejen grabar pues ahí ojalá que ganemos pues ahí platino ustedes denle gracias a don Gómez a don Gómez puede hablar usted ahora voy gracias a don Gómez que hermano está en papas para los jugadores hermano que Dios venía donde quiera te vaya hermano muchos besitos y muchos abrazos bueno ahí está la imita le mando muchos besitos y muchos abrazos gracias a don Gómez que Dios me lo bendiga por mandar esa gran medición para ayudarle a mi papá con el cuento para que para que no le cueste mucho besitos ojalá que mi papá pase a la final ya pasaron a la final que ganes que ganes ahorita ya tiene asegurados primero segundo lugar pero pues es obvio que los dos equipos van a querer llevarse al primer lugar ahí está pues perdón 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 cuidado bueno bueno entonces yo creo que vamos a dejar ya este video por acá adiós ahí está aquí está Jenny también va a hablar creo que sí gracias a él porque porque todo eso es mi papá y que vamos a seguir muchas gracias ah bueno la Jenny dice que le da gracias a la persona que le mandó a Jorge para los muchachos y que le manda muchos besitos y muchos abrazos lo que pasa que ella no no le salen bien las palabras verdad pero pues yo sí lo entiendo falta más falta todavía dijo gracias como les puedo repetir si puedo grabar bien voy a grabar lo que pasa que hoy va a haber bastante gente también y a veces no les gusta que los graben vamos a esquinear y ponen música también hay cosas que que vean ahí que vamos bueno la jugada tal vez no la voy a enfocar pero tal vez los otros ah sí porque como o pues tal vez si se puede enfocar la jugada ay mira yo soy de acá a mí sí me da vergüenza sinceramente a mí sí a mí no me da vergüenza porque yo a esto me dedico y si me daría vergüenza ah sí pero póngale puede que les molestan la otra vez estaba grabando este Miguel que dijo ay yo viera todo lo que le decía qué cosas de fea le decía por hoy digo yo pues pero ahí sí que como cada quien es diferente para tomar las cosas si me dicen misa que me digan misa maltrata yo llego a las 11 se ponen a maltratar ahí le dicen un montón bueno vamos a ver porque si no si ahorita sí ya vamos a esperar el video Danielito se está terminando de regalar saludos bendiciones para todos adiós adiós